Ah, o sea, como eso, lo que, lo que, el... Cosas que pasan cuando está en vivo. A México siempre se les va a indiquistar el equipo foráneo, suele ocurrir como este. ¡Pase producción! Pero bueno. ¡Producción! ¡Esa no es producción! Se empiega desde el día uno, desde el primer partido, desde que estás saliendo a la cancha. Yo creo que la presión no... ¡Mamá, pon la grabadora porque está saliendo tu hijito! Mira, si yo estoy en lo correcto, tú en este caso. Me invita cuando se va, debutas. ¿Qué dijo? Que se parece mucho a Ninel Conia. ¿A Ninel, pero qué crees? Es lo que tú creas y es lo que va a pasar, pero bueno. ¿Algo más que agregar para destruir esta transmisión? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.